Música Camino al cielo va Mi madre mía Sin el solito llanto ya Su viaje comenzó Hace la eternidad La noche que partió Sus ojos tristes ya Le dio un adiós El que no se llorará Papito abrázame No me quiero morir Y cuando lo abrace Su alma sentí para ti Música No me quiero morir No me quiero morir Desconsolado estás Yo soy en risas No me quiero morir 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 Desde el cielo te cuidaré Quieres saber por ti Y para cuando pueda Y para cuando pueda Decir si tú a mí Aunque llorando estoy Hay un consuelo en mí El de volverlo a ver Sé que con Dios Sé que con Dios está No me quiero morir No me quiero morir Hay un consuelo en mí Y para cuando pueda Te voy a morir No me quiero morir